Música 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 ¡Oh! ¡Oh! No podemos tomar 40 años. Hoy no pudimos quedar mejor. ¿Ah? No pudimos quedar mejor. Esto es lo mejor. Ni lleve usted por donde es que lo mete la boca. Esto es lo máximo. Ahí está. ¿Se ve lo lindo? Sí. Yo después se lo mando. Ah, usted me lo manda. Gracias. Aquí en qué estación estamos, nos devolvimos a... No. Y es que la gente nos va a dar a la que nos va a dar a la que nos da. Donde que no te vas a dar a la que nos va a dar a la que nos va a dar a la que nos da. ¿Puedes hacer la cabeza de esto? ¿Ya se lo mando? ¿Después se lo mando? ¿Después se lo mando? ¿Después se lo mando? ¿Después se lo mando? Es cierto que esta gente es muy inteligente, ¿no es eso? Sí, sí. Ahora, señora Marta, corras un poco para la página, señor. ¿Eh? 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 Ah, que se va a cesar ahí, claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te refueres? ¿Eh? ¿Y para elack? ¡Que inteligencia estas personas! Ohhhh! Gracias. Por eso yo le digo que ... Estamos trabajando mal con tanta gente que venson de acá. Es una maravillita obra de Dicinería que es esta obra de Dicinería que ahora rompe como topo por aquí abajo nomás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.